A la verga, a la verga, a la verga, me estás tocando. Saben que chicos, ojalá me encontrara a Ari Gameplay, güey. ¿Para qué? ¿Para qué las quieres? ¿Para qué es, culián? ¡Ay! ¿Quién me disparó? Acá tengo uno, acá en la laguna. ¡Maldita arco! ¡Headshot! La otra vez, Gio, estábamos jugando con este güey, con el Goku, y nos metimos a jugar parkour, ¿verdad, Frago? ¡Hijo de su puta madre! ¡Y no nos pudimos alcanzar a la verga! ¡Vaya con Goku! Ahí íbamos, ándale, íbamos con Black Goku, y no mames, íbamos en el nivel de parkour 80, y nosotros en el 50 acá, todos friados. ¡No! ¡Fue lo entrecinto el pinche, Goku! ¡Sacó el entrecinto por parkour! ¡Aquí era su primera vez! ¡Aquí cayó, verá! ¡Aquí cayó uno aquí conmigo! ¡Muerte, una! ¡Cálmate, cálmate! ¡Lapicote! ¡Es bien sanguinario, eh, Goku! ¡La Miranda! ¡La Miranda, creo! ¡Bajo, bajo, 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 uno! ¡Mate, John! ¡Ay, ay, ay! ¡Mate uno! ¡Mate uno! ¡Duelito de play! ¡Duelito de play! ¡Ay, güey! ¡No tengo bala! ¡Dónde estoy, loco! Se están peleando contra una... una gallina ¡28, 28, 28! ¡Duelito de play! ¡Duelito de play! ¡Ahí en el árbol, en el árbol hay gente! ¡Duelito de play! ¡Cayó uno, chicos, aquí enfrente! ¡Ah, puta madre! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Duelito de play! ¡Duelito de play! ¡Me lleva gente! ¡Marca, marca, marca! ¡WTF?! ¡Me comienza todo! ¡Están bien lejos! ¡Están bien lejos de Goku y el Farabi y la Miranda! ¡Coco, Goku, Goku! ¡Tienes ese! ¡Buenísima, Goku! ¡Buenísima! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Black! ¡Dile Black! ¡Black Goku! ¡O sea, revívame! ¡Ahí vamos! ¡Miranda! ¡Acá estoy! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Ya te hacía! ¡Ay, Miranda! ¡Revíame! ¡Párate Miranda! ¡Buenísima, Black Goku! ¡Revíame! ¡No lutes! ¡Snipearon, chicos! ¡Ya los vi! ¡Ya los vi! ¡Ya los vi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Marca, marca, marca! ¡Acá enfrente! ¡Vamos con el Miranda! ¡No veo nadie! ¡Duelito, chicos! ¡32! ¡Ya está crackeada, eh! ¡Es ese mismo hasta la red! ¡No mames! ¡Sí te mato! ¡Goku, Goku, Goku, Goku! ¡A la verga, wey! ¡De cómo me están pegando! ¡Goku, no se me quede ir viendo! ¡Goku, no se me quede ir viendo! ¡Bajé a alguien! ¡Revíme, revíme, revíme! ¡Gua, wey! ¡Gua, wey! ¡Yo aquí estoy con la gente! ¡Aquí estoy con la gente! ¿Dónde? ¡Aquí soy, aquí soy, aquí soy! ¡Ya sabió! ¡Queda uno! ¡Queda uno, queda uno! ¡Está bien muerta! ¡Queda una Focus! ¡Queda una Focus aquí! ¡Está bien muerta! ¡Una bala! ¡La Focus! ¡Fuuu! 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 Dame cabrones Nunca subestiven a los alevines puleros Exacto, ya les hice carry, pongas destrucción No, ¿sabes qué? Esto va para YouTube, chicos Ganando con los chicos